Bueno, Carlos, hoy se desarrollaron las elecciones del Partido Justicialista. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra ciudad durante esta jornada? Bueno, a lo igual que en todo el ámbito de la provincia, hoy 1.400.000 justicialistas participan de las elecciones internas para elegir su Consejo de Partido Provincial, que está integrado por 47 consejeros, 4 por cada sección, y representantes de la rama partidaria, sindical, juvenil y la femenina. 900 congresales en toda la provincia, y bueno, en los 135 municipios su Consejo de Partido. En este caso hay una sola lista, que es la que encabeza el compañero Espinosa, intendente de la Matanza, para presidente, que responde por supuesto a la conducción provincial y nacional de Scioli y Cristina Kirchner. Y bueno, en el orden local también se ha presentado una sola lista, así que por ley, bueno, debe votar el 5% del padrón para convalidar la elección, obviamente que aquí y en todo el ámbito provincial se excedió ampliamente ese margen. Y bueno, a partir de ahora se renuevan los mandatos, digamos 4 años de mandato tienen las autoridades partidarias para la conducción del partido provincial y los municipales. Bueno, y en el caso de Generar las Heras, hubo dos lugares para la votación. Exacto, sí, todo en Villar, por supuesto la comunidad de Villar y también el ámbito rural votó en Villars, y bueno, Generar las Heras en una sola escuela, que es esta, la escuela número uno. Así que bueno, muy contento por el marco de participación, a pesar de este día tan caluroso, y bueno, un domingo siempre es complicado, pero bueno, los compañeros han acompañado esta lista y bueno, nos queda ahora seguir conduciendo esta lista, este partido, que la lista nuestra se llama Peronismo para la Victoria, la lista número dos, y bueno, que por supuesto integra también el Frente para la Victoria. Así que cumplido que sea el acto electoral, seguramente la justicia partidaria convalidará los resultados y seguramente antes del fin de año estaríamos ya en funciones en los cargos partidarios. Bueno, y en el caso de nuestra ciudad, ¿cuántas personas estaban habilitadas para participar de esta elección? Bueno, hubo serios problemas porque lo que ha sucedido aquí también sucedió en varias ciudades, que los padrones han venido mal confeccionados y muchísimos afiliados no han salido, les pido ya por este medio, y como lo he hecho personalmente, mil disculpas, esto es involuntario para nosotros y se ha dado así, pero bueno, se puede corregir para el futuro. En Las Heras hay un padrón de 1.700 actualmente, si bien sabemos que hay muchísimos más, pero bueno, han venido 1.700 afiliados. Bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta de la gente aquí en General Las Heras, tanto en la Escuela 1 como en la Escuela 8? Bien, bien, tengo entendido por lo que dicen los compañeros, que bueno, ya más de la mitad del padrón ha votado, así que bueno, con eso obviamente estamos más que satisfechos. Y si, como usted lo indicaba, hacia fin de año quizás se podrían conocer los resultados definitivos. Sí, sí, o sea, más que eso es, bueno, la habilitación por la Junta, la aprobación de los actos electorales y la puesta en funciones de los cargos, ¿no?, de las responsabilidades partidarias. En este caso, bueno, el orden local es la conducción del partido, que está integrado por muchísimas compañeras y compañeros, también de todas las ramas y también de todas las localidades, lo que le da a nuestra lista un carácter bien participativo en nuestra ciudad, y bueno, y con distintos roles para trabajar en distintas cuestiones que tienen que ver con la problemática municipal y social. ¡Gracias!